All me, you're my ecstasy, you're the one I need Hola, somos The Backstreet Boys Yo nunca lo había tenido en frente mío ¡No lo puedo creer! ¡No, Backstreet Boys! ¡No, Backstreet Boys! Sé que hablar de la locura por una artista en Chile, el debut de Backstreet Boys es un ejemplo en su máxima expresión En 1998, el Quinteto llegó al Festival de Viña, no antes ni después de su boom, fue en el momento exacto del clímax de su carrera Pero colapso, fue tremendo, yo llegué y ya había gente que estaba esperando, llegué súper temprano Mi papá me acompañó, me acuerdo, él de hecho me ayudaba a carabineros a tirar desmayadas por arriba, para sacarlas afuera del hotel Habían pasado cinco años desde su formación, un similar a New Kids on the Block La versión masculina de un fenómeno parecido al de las Spice Girls Era la boy band del momento, la misma que ahora volverá a Viña Del 98 que la tengo guardada, es una entrada de galería y en esa época era con gancho Entonces fui un tío de acá, de Santiago, mi tío Jaime me llevó, él me acompañó Hace 21 años, María José tenía 15, estaba en plena adolescencia cuando la banda confirmó su visita a Chile Parte de un público que tenía dos grandes dificultades, el poder adquisitivo y el permiso de los papás De hecho mi papá me acompañó ese día, se tuvo que bancar todo el rato de espera, el tumulto de gente, la masa que se movía Caso contrario fue el de Karen, que por vivir en Santiago tuvo que verlo en televisión Todos los series, y llorando yo me acuerdo, desde Santiago, desde la llegada en el aeropuerto que quedó en la escoba Hasta lo que pasó en el hotel El puntamín inicial de todo lo que es mi carrera musical ahora, aparte de mi carrera profesional Empieza por el tema de Back to the Ball Si bien en la época a Christian no le interesaban los Backstreet Boys, tiempo después se convertiría en el doble de Nick Carter En otras palabras, fue ese hito en Viña el punto de partida de una historia que ahora lo llevará a comprar una entrada Por ser el festival de Viña, como que tiene un boom más grande todavía que un concierto de ellos Se van a agotar súper rápido Tres historias que resumen uno de los recuerdos más memorables del festival Un evento que en sus 60 años volverá a revivir esa nostalgia con un público más adulto, más de 30, para ser exactos Este era el último número que faltaba de cierre para completar la parrilla del festival Así que creo que tenemos una muy buena parrilla, tenemos a Mar Anthony, tenemos a Rafael, tenemos a Bad Bunny Hay una expectación tremenda, estamos todas histéricas porque nos llegó de repente la noticia Yo siempre como que me mantuve, como será o no será y cuando ya se confirmó, todas volvimos a ser chicas Un show que en su propia página web, el Quinteto confirmó que estaría en el jueves 28 en Viña Su regreso a la Quinta Vergara más maduros con un nuevo disco compartidos en el esperado show anglo del festival La nostalgia noventera presente, Moni Conocic